¡Ay las madres! ¿Cómo las queremos? Aunque a veces las queremos lejos. Cuando entran a nuestra habitación como un vendaval, no sé si tengo un hijo o un cerdo. ¿Cuándo vas a limpiar esta leonera? Seguro que en casa de tus amigos esto no lo haces. ¿Tú te piensas que esto es un hotel? Y suma y sigue de piropos que solo te hacen pensar ¿Cuándo podré independizarme? Ok. No tienen ni idea de tecnología y constantemente te vienen con él. Mirad que le pasa a esto, que le he tocado algo y ya no funciona. Ponme bien los canales de la tele que están todos cambiados. De estos temas no controlan, pero mandar es lo suyo. Deja de pelearte con tu hermana. Lo que dejes en el plato lo tendrás para cenar, ¿eh? Uy, pues si te enfadas tendrás dos problemas. Con ellas no hay negociación posible y si dices algo te soltará el combo breaker de las frases de madre. Si yo lo hago por ti, no por mí, pero tú mismo, ¿eh? Haz lo que quieras. Y aquí es donde gana. Solo necesita una frase para dejarte KO. ¡Tiene ese poder! Nuestras madres no han hecho la mili. No porque no les tocaba, sino porque no la necesitaban. También empiezo a sospechar que todas fueron al mismo campamento de madres antes de tenernos porque... Nadie controla mejor que ellas. Además están entrenadas para soportar grandes esfuerzos físicos. Eso sí, siempre que las pilles en el sofá te soltarán el... ¡Ay, hijo! La primera vez que me siento en todo el día. Y cada sábado te viene con las mismas frases. ¿Vas a salir así? ¿A qué hora llegarás? ¿Con quién vas? ¿Dónde vais? Dame el teléfono de la madre Miguel que quiero hablar con ella. A ver, mamá, que tengo una edad. Para acabarlo con el... ¿Tú qué te piensas? ¿Que somos el Banco de España? Mientras vivas bajo este techo, tú llegarás a la hora que yo te diga. Y sin tonterías, o te quedas en casa. Y así sales de fiesta, con este buen ambiente. Pero el momento madre por excelencia es el despertar. Mientras ella sube la persiana como si se acabara el mundo va gritando... ¡Venga, levántate que ya son las 12 y llevas todo el día en la cama! ¡Mamá, que son las 10 y 35! ¡Déjame! Además, estás tú ahí, aguantando el dolor de cabeza de campeonato. Intentando abrir los ojos mientras te hace beber un zumo de naranja deprisa. ¡Que se le van las vitaminas! Porque ella es así, siempre está ahí, para lo bueno y para lo malo. Porque da lo mismo que sea gripe o una muerte tras una noche bebiendo como un marinero. Ella te cuida y te mima. Ahora, en serio. Gracias, mamá, por la hostia tiempo que me puso las neuronas en su lugar. Por darme esos abrazos que hago ver que me agobian, pero que en el fondo me parecen lo mejor. Por tener ese humor tan tonto que te hace única. Por tus tuppers que me ayudan a sobrevivir. Por llamarme a ver qué tal me van las cosas. Por confiar en mí cuando ni yo lo hago. Por escucharme, por enseñarme a sobrevivir en esta jungla. Por quererme tal y como soy. Y por estar siempre ahí. Hostia, creo que se me ha metido algo en el ojo.